Bienvenidos, en esta sesión analizaremos a los cerámicos, sus tipos y aplicaciones. Los cerámicos son compuestos inorgánicos y no metálicos de carbono, oxígeno, boro y silicio, unidos en forma iónica. Por las uniones iónicas y covalentes, las cerámicas tienen puntos de fusión relativamente altos, grandes módulos elásticos, gran dureza y resistencia mecánica y escasa conductividad eléctrica y térmica, y son muy frágiles. Por consiguiente, la mayor parte de los usos de ingeniería de los cerámicos son como materiales para altas temperaturas, como refractarios en la industria de los materiales y de tratamientos térmicos, y como revestimientos y materiales en los motores de turbina de gas para uso aéreo y terrestre. Cerámicos. Los materiales cerámicos son compuestos químicos constituidos por metales y no metales, óxidos, nitruros, carburos, etc., que incluyen minerales de arcilla, cementos y vidrios. Las cerámicas se pueden presentar en formas vítreas, monocristalinas, policristalinas o combinaciones de algunas de ellas. Los materiales cerámicos policristalinos tienen un comportamiento frágil debido en parte a su porosidad. En vista de que la mayoría de los materiales cerámicos policristalinos no son deformables plásticamente, la porosidad limita la capacidad del material para soportar una carga de tensión. Características de los cerámicos. Resistentes al calor. Resistencia al ataque químico, que son debidas sustancialmente a la fortaleza del enlace entre sus átomos, que les confiere un alto punto de fusión, dureza y rigidez. Las propiedades deseables de estos materiales generalmente se alcanzan después de un tratamiento técnico a altas temperaturas que se denomina cocción. Propiedades mecánicas. Son duros y frágiles a temperatura ambiente debido a su glase iónico covalente. Este hecho supone una gran limitación en su número de aplicaciones. Esta fragilidad se intensifica por la presencia de imperfecciones. Son deformables a elevadas temperaturas ya que a esas temperaturas se permite el deslizamiento de bordes de grano. Propiedades magnéticas. No suelen presentar propiedades magnéticas. Sin embargo, podemos encontrar cerámicos con propiedades magnéticas de gran importancia, como ferritas y granates. Estas son las llamadas cerámicas ferrimagnéticas. En estas cerámicas los diferentes iones tienen momentos magnéticos distintos. Esto conduce a que al aplicar un campo magnético se produzca como resultado una imantación neta. Propiedades eléctricas. Son en su mayoría aislantes eléctricos debido a que tienen una alta resistencia dieléctrica y baja constante dieléctrica. Los cerámicos tienen propiedades semiconductoras que son importantes para el funcionamiento de algunos dispositivos electrónicos. Uno de estos dispositivos es el termistor o resistencia sensible térmicamente. Propiedades térmicas. La mayoría de los materiales cerámicos tienen bajas conductividades térmicas debido a sus fuertes enlaces iónicos y covalentes. Son buenos aislantes térmicos. Debido a su alta resistencia al calor, son usados como refractarios y estos refractarios son utilizados en la industria metalúrgica, química, cerámica y del vidrio. Propiedades físicas. Pesan menos que los metales pero más que los polímeros. Tienen baja conductividad eléctrica, baja conductividad térmica, baja expansión y fallas térmicas. Clasificación de los materiales cerámicos. Tenemos vidrios, que son vidrios y vitrocerámicos, ópticos, compuestos reforzados y contenedores. Productos de arcilla. Tenemos productos estructurales de arcilla y porcelanas. Por ejemplo, porcelanas y ladrillos. Refractarios. Pueden ser arcillas refractarias, sílice, básicos y especiales. Ladrillos para alta temperatura, es decir, para hornos. Tenemos materiales cerámicos abrasivos, lijas para corte o pulido. Tenemos a los cementos, que son compuestos estructurales. Cerámicos avanzados, máquinas, rotores, válvulas, bearings, sensores y demás. Nitruro de silicio utilizado como polvo abrasivo. Carburo de boro usado en algunos helicópteros y cubiertas de tanques. Carburo de silicio empleado en hornos microondas, en abrasivos y como material refractario. Diboruro de magnesio, es un superconductor no convencional. Óxido de zinc, un semiconductor. Ferrita, es utilizado en núcleos de transformadores magnéticos y en núcleos de memorias magnéticas. Esteatita, utilizada como un aislante eléctrico. Ladrillos, utilizados en construcción. Óxido de uranio, empleado como combustible en reactores nucleares. Óxido de hítrio, bario y cobre, superconductor de alta temperatura. Los materiales cerámicos son materiales inorgánicos, no metálicos, formados por elementos metálicos y no metálicos unidos primariamente mediante enlaces iónicos y o covalentes. En general, la mayoría de los materiales cerámicos son típicamente duros y quebradizos, con poca resistencia a los impactos y a la ductilidad. Los cerámicos cuentan con importantes propiedades eléctricas y térmicas, con importantes aplicaciones en la industria. Los vidrios son productos inorgánicos cerámicos de fusión que se han enfriado hasta un sólido rígido sin cristalización.